¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, gestando es una buena palabra, es un, digo, por lo que me ha tocado vivir con mis hijas. El proceso de gestación es largo y doloroso y este ha sido más o menos lo mismo. Es un proyecto que estamos llevando a cabo ya desde hace varios años. En el 2010, el director del instituto, en aquel entonces el doctor José Franco, pasaba por Ensenada y me dijo, oye Mauricio, tú que trabajas en cosas del sistema solar, porque no había muchos astrónomos en el Instituto de Astronomía que trabajaran en este tema, me dice, tú que trabajas en el sistema solar, a ver si no te interesa entrarle a este proyecto que nos están invitando y demás. Y pues se me ocurrió la brillante idea de no decirle que no. Y entonces aquí estamos cuatro años después dedicándonos a liderar este proyecto aquí en la UNAM. Lo que quiero básicamente el día de hoy es platicarles un poquito de la razón por la cual estamos llevando a cabo este proyecto, qué es lo que esperamos aprender sobre el sistema solar y cómo es que lo que descubramos ahorita en términos de la periferia del sistema solar, de estos objetos transneptunianos, nos van a dar información sobre cómo se formó el sistema solar y algunas otras interrogantes. Entonces la plática básicamente cubre estos temas. Y bueno, voy a empezar por hacer un muy breve repaso. Sé que la mayoría de ustedes son expertos en estos temas. Entonces está de más. Pero básicamente el sistema solar, como ustedes saben, pues la parte de los planetas tiene esta distinción que se hace típicamente en términos de la parte interna y la parte externa, que a veces se le denomina la parte de los planetas terrestres y los planetas jovianos. Tienen diferente estructura, tienen diferente composición, lo cual podemos ver aquí en esta tabla donde se ve reflejada la densidad promedio de cada uno de los cuerpos y como pueden ver los cuerpos internos pues tienen una densidad mucho más parecida a rocas terrestres, digamos, mientras que los planetas externos pues tienen una densidad mucho más baja. Y bueno, sabemos que tienen grandes envolventes de material gaseoso y líquido. Entonces, esto es lo que corresponde a los planetas y esta parte es importante porque, o digamos, lo que tiene que ver con su estructura o con esta separación que se hace, generalmente se extrapola en el tiempo, digamos, hacia atrás a tratar de derivar las propiedades de la región de la nebulosa que formó el sistema solar en la zona donde actualmente están estos cuerpos y los cuerpos que están acá. Es decir, el hecho de que estos cuerpos no tengan una envolvente gaseosa muy masiva pues creemos que nos da información de cuáles eran las condiciones físicas que prevalecían en el disco protoplanetario cuando se formaron estos cuerpos, sobre todo a partir de la agregación de partículas de polvo que se fueron haciendo más grandes y más grandes y más grandes. Y bueno, en la parte externa tenemos que adicionalmente a ese proceso tenemos también la posibilidad de capturar gas en torno a estos cuerpos sólidos y eso probablemente pues es lo que da lugar a que tengan estas grandes envolventes. Y bueno, derivamos información sobre la estructura del disco protoplanetario y de los procesos que dieron lugar a la formación de estos cuerpos a partir de la composición que tenemos ahora. Y esto bueno, eso es algo que ya se sabe desde hace rato y en los últimos 20 años, 25 años, la parte del sistema solar que ha tenido un desarrollo digamos más fuerte ha sido lo que corresponde a los depósitos de cuerpos pequeños, de cuerpos menores en el sistema solar. En la parte interna pues tenemos los asteroides que tienen una composición o una estructura más similar a los planetas terrestres, pero en la parte externa, más allá de todos los planetas, más allá de Neptuno, tenemos esta población de cuerpos que se conocen como cuerpos transneptunianos que están organizados primeramente en el cinturón de Kuiper y luego más allá a unas 10 mil unidades astronómicas o más en lo que se conoce como la nube de Oort. Y estos cuerpos pues básicamente hay desde planetas enanos, que son una denominación que surgió a partir del descubrimiento precisamente de estos objetos. Son cuerpos que parecen planetas pero son enanos, chiquitos. Y luego tenemos una población mucho más grande probablemente de cuerpos que son los núcleos de los cometas que vemos más adelante. Este es el núcleo del cometa Halley observado en el acercamiento de 1986 y bueno, este es otro de estos cuerpos. Entonces, pues hay muchas razones para estudiar estos cuerpos. Una de ellas es que, como vamos a hablar un poquito más adelante, nos dan información acerca de los procesos que ocurrieron cuando se formó el sistema solar. Tanto lo que corresponde a su distribución orbital como su composición y estructura, nos hablan básicamente del sistema solar primitivo. Lo que corresponde a la cronología de los diferentes eventos en el sistema solar, sobre todo a partir de la información de meteoritos, pues es donde mejor se puede medir en estos cuerpos, pues están relacionados con cosas que observamos en la Tierra y en otros cuerpos sólidos del sistema solar, como son los cráteres. Obviamente una razón importante para estudiar estos cuerpos menores, pues ese peligro de impactos con la Tierra, que es algo que ha cobrado más importancia en los últimos años. Y bueno, si queremos ser optimistas o pesimistas, podemos pensar en que podrían convertirse en fuentes de recursos minerales para el futuro. Y finalmente, y este es un asunto que ha cobrado mayor relevancia con el descubrimiento de nuevos planetas extrasolares, quisiéramos entender el proceso de formación planetaria también para ver qué tanto lo podemos aplicar a la formación de otros sistemas planetarios. Implícita en esta pretensión está la idea de que los otros sistemas planetarios se formaron, más o menos como se formó el sistema solar, y bueno, de que tienen propiedades o se parecen al sistema solar. Lo cual es algo que no está claro y podemos platicar un poquito más de eso, pero digamos que no es estrictamente el tema de la plática. Entonces, entrando en materia, lo que se refiere al cinturón de Kuiper y la región un poquito más allá. Una de las primeras cosas que decíamos que en 1992 se descubren, se empiezan a descubrir 4.000 cuerpos en la periferia del sistema solar, en la región más allá de Neptuno. Y aquí lo que se está graficando es básicamente semieje mayor contra excentricidad de cada uno de estos cuerpos. A la fecha hay alrededor de 1.500 objetos en esta región conocidos, objetos transmetonianos conocidos. Y bueno, la excentricidad, pues nada más un breve recordatorio de geometría. Me voy a pasar a la siguiente, que es la misma, pero un poquito más grande. Y bueno, lo primero que brincó cuando se empezaron a descubrir estos cuerpos y se empezaron a graficar en este tipo de diagramas, que es una especie de diagrama del espacio-fase, porque el semieje básicamente está relacionado con la energía y la excentricidad está relacionado básicamente con el momento angular de la órbita. Entonces, contiene información física importante graficarlo de esta forma. Entonces, se empezaron a descubrir estos objetos y se empezaron a graficar en este diagrama y lo primero que brincó a la vista, pues es que los cuerpos no están regados por todos lados. Están organizados como en pequeños, en pequeñas poblaciones. Una de las poblaciones más, digamos, más enigmáticas, en términos de explicar su origen y sobre todo porque nadie se la esperaba, es por ejemplo, este tipo de poblaciones que se ven acá, que se conocen como objetos transneptunianos resonantes o objetos resonantes en el cinturón de Kuiper. Y bueno, cuando digo resonantes, lo que estoy queriendo decir es que estos objetos están básicamente en una resonancia dinámica, en este caso con Neptuno, lo cual quiere decir que para estos objetos, por ejemplo, Neptuno da tres vueltas cada vez que uno de estos cuerpos da dos vueltas y eso les da un estado dinámico particular, interesante, y que gobierna básicamente su evolución, como vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, tenemos básicamente esta población de objetos resonantes. Hay otros, por ejemplo, aquí en la resonancia 2 a 1 hay otra población de objetos que están ahí en esta configuración. Hay una componente que se conoce como el disco disperso, que son estos cuerpos que están acá. Y estos cuerpos, bueno, lo que vemos es que están organizados en una especie de franja que tiene, que está básicamente delimitada por esta curva que corresponde a las órbitas que tienen un perihelio que es coincidente con la órbita de Neptuno. Es decir, todos estos cuerpos que estarían sobre esta línea que está aquí, en su perihelio, llegarían a la órbita de Neptuno. Y lo que eso quiere decir es que estos cuerpos tienen una interacción muy fuerte con Neptuno cada vez que se acercan al perihelio. ¿Sí? O unas cuantas veces, digamos, cada varios periodos tienen una interacción muy fuerte con Neptuno. ¿Sí? Y eso da lugar a que básicamente sus órbitas sean perturbadas de manera muy importante por Neptuno. Hay otra población de cuerpos que se conocen como los centauros, que estos cuerpos son cuerpos que están en órbitas que francamente están interaccionando con las órbitas de los planetas y tienen, es una población muy volátil. Es decir, está cambiando todo el tiempo, está perdiendo elementos y está ganando elementos que probablemente provienen sobre todo de esta región y de estas regiones que pasan para acá. Pero bueno, hay estructura, hay estos objetos y luego se descubre también esta población de objetos que es la más numerosa de todas y es la que corresponde a lo que esperábamos que el cinturón de Kuiper fuera antes de que se descubrieran estos objetos. Sin embargo, tiene dos características interesantes y una de ellas es que tiene una frontera externa muy bien definida. ¿Sí? Se alcanzan a ver aquí que después de unos 48 unidades astronómicas aproximadamente, más o menos coincidiendo con la resonancia 2 a 1 con Neptuno, básicamente ya no hay nada. Hay un efecto de selección porque cada vez, mientras más lejos están los objetos, más difícil es verlos, pero la ausencia de objetos en esta región ya está por arriba de cualquier sesgo que tuviéramos por ese efecto de selección. Hay otros objetos, como estos objetos que aparecen aquí, que se les denomina desligados, que son objetos que su perihelio está suficientemente lejos de Neptuno, que aunque sí se acercan a Neptuno, por ejemplo este objeto probablemente tendrá un perihelio alrededor de unas 45 unidades astronómicas, si se acercan a Neptuno no se acercan lo suficiente como para que su órbita se vea modificada por Neptuno. Es decir, en la edad del universo, si ustedes ponen una partícula en esta, en la edad del sistema solar, perdón, si ustedes ponen una partícula en esta órbita, no va a tener un acercamiento a Neptuno lo suficientemente fuerte para que su órbita se modifique. Entonces estos objetos no fueron puestos en esa región como estos otros que están acá. Estos que están acá básicamente están ahí porque probablemente eran parte de alguna de estas poblaciones, tuvieron un acercamiento con Neptuno y luego fueron lanzados a estas órbitas con alta excentricidad. Pero estos no. Y es uno de los enigmas que estamos todavía tratando de resolver. ¿Cómo es que se forman estos objetos? Hay algunas hipótesis que tienen que ver con la posible paso de una estrella cercana al sol en la etapa temprana de su formación que pudo haber, digamos, destrozado el disco que continuaba hacia acá y haber provocado estos objetos con muy alto semieje mayor, con muy alto perihelio, pero no está claro. Decía que esta población tiene otra, esta población que le llamamos del cinturón de Kuiper clásico tiene otras propiedades sorprendentes y una de ellas es que, a diferencia de lo que se creía anteriormente a estos descubrimientos, bueno, aquí estoy marcando Plutón, ¿no? Que está más o menos por aquí. Pero una de las cosas que, aquí estamos mostrando inclinación contra semieje mayor, ¿no? Y decía yo que la población de objetos del cinturón de Kuiper clásico tiene una concentración cerca del plano medio del disco, pero en realidad está bastante inflado, ¿no? Es decir, hay una gran cantidad de objetos que tienen inclinaciones muy altas. Entonces, el cinturón de Kuiper en vez de ser un disco delgado como se pensaba antes de que estuvieran estas observaciones, es más bien como una dona, ¿no? Si se fijan, estos objetos que están acá tienen inclinaciones del orden de 30 grados, lo cual lo hace ya básicamente una cosa que parece más una dona que un disco delgado, ¿no? Bueno, entonces, decíamos que tenemos del orden de 1500 objetos transmeptunianos. Aquí están vistos en, digamos, mirando desde arriba el plano de la eclíptica. Estas son las órbitas de los planetas. Este es Neptuno, Urano, Saturno, Júpiter, ¿sí? Hay algunas poblaciones que son cercanas a Júpiter. Aquí están los troyanos de Júpiter, en fin, hay algunas. Pero si nos vamos a la región transneptuniana, pues tenemos básicamente los objetos, estas bolitas rojas son básicamente los objetos del cinturón de Kuiper clásico. Tenemos los centauros que ya veíamos que entran, se acercan a, pasan por adentro de la órbita de Neptuno. Los plutinos que son la configuración, los que se parecen a Plutón que estaban en la resonancia 2 a 1. Y bueno, los objetos del disco disperso que andan por todos lados. El número de objetos, una cosa importante es que todos estos objetos que se han descubierto se han descubierto básicamente porque son grandes, ¿sí? Es decir, todos estos objetos tienen tamaños del orden de 100 kilómetros o más. Y decíamos que son del orden, los que se han descubierto son del orden de 1500. Si uno toma en cuenta los sesgos observacionales que tenemos a la hora de hacer un censo de esta naturaleza, pues llega uno que debería de haber del orden de unos 100 mil, 70 mil, 100 mil objetos de este tamaño o mayores. Pero si nos vamos a los cuerpos más pequeños, los cuerpos del orden de un kilómetro, y este es un número muy... todavía no está muy bien acotado. Podría ser un orden de magnitud para arriba o para abajo, pero básicamente estamos hablando del orden de mil millones de objetos del orden de un kilómetro, ¿sí? Pero a la fecha, salvo por los cometas que ocasionalmente entran al sistema solar y que sus órbitas nos indican que provienen de esta región, en realidad no hemos descubierto bien a bien ningún objeto en esta zona, ¿sí? de este, de este, de estos miles de millones de objetos que presuntamente están ahí, no los hemos descubierto. La masa total, aunque aquí obviamente parece como que está muy llena, pero eso es por el tamaño de los puntos, que no a esta escala, obviamente, la masa total en el cinturón de Kuiper es del orden de décimos de la masa de la Tierra. O sea, es una componente realmente desde el punto de vista dinámico, son partículas de prueba, son partículas que no afectan la dinámica ahorita de los planetas esencialmente, salvo que uno de ellos venga y choque de repente con alguno y entonces sí que le afecta, pero no son importantes. Sin embargo, contienen una gran cantidad de información en sus, en tanto en su composición química y su estructura, como en sus órbitas, y por eso es que se vuelven importantes. Una de las cosas, por ejemplo, que podemos inferir de las propiedades que tiene ahorita el cinturón de Kuiper es que el cinturón de Kuiper anteriormente tuvo que haber sido mucho más masivo, porque si no, estos cuerpos no se hubieran podido formar en absoluto. Obviamente se pudieron haber formado en otro lugar y llegado ahí y esa es una de las hipótesis, pero aún así debió de haber habido muchos más de estos objetos para que se pudieran formar. Si ustedes agarran estos cuerpos y hacen simplemente una estimación del tiempo que se toma una partícula a chocar con otra, el tiempo de colisión, van a encontrar que es un tiempo mucho más grande que la edad del sistema solar. Y de hecho requieren tener del orden de cien a mil veces más masa en esta región para que los procesos de formación de estos cuerpos funcionen. Entonces obviamente una pregunta importante es ¿y qué le pasó a toda esa masa? ¿Qué fue lo que pasó en esta zona del sistema solar que modificó todo? Y bueno, la explicación se ha dado en términos de un fenómeno que se conoce como migración planetaria. Bueno, ahora hay muchos sabores de migración planetaria y migración planetaria en los discos de gas alrededor de las estrellas muy jóvenes, pero esta es digamos la última fase de migración planetaria, migración planetaria debido a planetesimales. Y esta es una idea que se remonta al trabajo de Julio Fernández en mediados de los 80, ¿sí? Y la idea es que ellos estaban tratando de explicar las poblaciones que daban origen a los cometas y lo que notaban es que o lo que comentaban en sus trabajos era que si los planetesimales que se encuentran en la zona externa, en el cinturón de Kuiper y luego más allá en la nube de Oort, provienen de la región donde actualmente están los planetas, entonces necesariamente en ese proceso de estarlos inyectando, los planetas tuvieron que haberse movido, ¿sí? Básicamente si tú le estás inyectando momento angular energía a un cuerpo para sacarlo del sistema solar, pues es parte de esa energía. En un problema conservativo, pues parte de esa energía va a implicar que la órbita de los planetas va a cambiar, ¿sí? Esta idea después, cuando se empezaron a descubrir los planetas, los objetos transneptunianos, Renú Malotra ligó este proceso de migración planetaria para tratar de explicar cómo era que se encontraban tantos objetos en estas órbitas resonantes, que como decía era algo que no se esperaba. ¿Cómo es que llevaste tantos objetos a encontrarse en esta región? Si simplemente fueran los que andaban ahí dando la vuelta, pues los que ya estaban en esta órbita se iban a quedar ahí, pero aquí parece como que trajiste objetos de otras órbitas y los apilaste en esa región, ¿no? Hay más objetos en estas resonancias que en las zonas alrededor. Entonces, lo que propone Malotra básicamente es que cuando si Neptuno, que originalmente estaba aquí, el tiempo va para acá, entonces esto está moviéndose hacia afuera, está migrando hacia afuera. Si Neptuno migra hacia afuera, entonces cuando esté migrando, la resonancia 2 a 1, en este caso, que es donde se encuentra Plutón, perdón, 3 a 2, que es donde se encuentra Plutón, la posición de la resonancia también va a ir migrando hacia afuera, cuando vaya moviéndose Neptuno. Y entonces, si tienes un objeto que está en esta zona y Neptuno está moviéndose, pues entonces de repente le va a llegar la resonancia. Y cuando le llenen la resonancia, vas a empezar como a barrer a todos los objetos que se encuentran aquí y se van a empezar a quedar atrapados en estas órbitas. Y bueno, esto es un modelito sencillo que hacía ella en aquel entonces, donde básicamente mostraba cómo podían poblarse las diferentes poblaciones, las diferentes resonancias de Neptuno. Entonces, decíamos que, la pregunta obviamente en el trabajo de Renu era, ¿y qué es lo que está haciendo que Neptuno migre? Y entonces se liga esta idea, que está motivada, digamos, por explicar un hecho observado, con la teoría de Fernández, que era un poco más básica, ¿sí? Y entonces se ligan los dos elementos y se incorpora el concepto de migración planetaria en la formación del sistema solar, ¿sí? La idea básicamente es que si ustedes tienen un planetesimal que interacciona con Neptuno, pues puede tener una interacción que lo aviente para afuera o que lo aviente para adentro. En el caso de que el planetesimal se vaya para adentro, entonces básicamente está pasando a una órbita que tiene menos momento angular y entonces Neptuno se mueve a una órbita ligeramente exterior. Y luego el objeto se acerca a Júpiter y Júpiter es como una barrera en el sistema solar. Objeto que se acerca a Júpiter tiene una alta probabilidad, altísima probabilidad de ser eyectado del sistema solar. Y entonces la mayoría de las interacciones con Júpiter son interacciones que dan lugar a una eyección. Y en esa eyección, entonces, el objeto gana momento angular y Júpiter pierde momento angular y cae en su órbita. El resultado neto de esto, cuando ya se ponen todos los cuerpos del sistema solar, es que tanto Saturno como Urano y Neptuno migraron hacia afuera, mientras que Júpiter migró ligeramente, porque es un objeto muy grande y un planetesimal básicamente no le hace nada, incluso un montón de planetesimales, pero migró. Entonces, estas eran simulaciones que realiza Malotra y colaboradores, donde ya se trata de modelar en detalle este proceso de formación planetaria, de migración, tomando en cuenta tanto lo que le está pasando a los planetesimales como lo que le está pasando a los planetas. Y en este caso tenemos a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y tenemos un montón de planetesimales que son todas estas crucecitas que se ven aquí. Y entonces lo que vemos básicamente es que de una configuración inicial en la cual se encontraban los planetesimales conviviendo, digamos, con los planetas, pasamos a una configuración después de unos 30 millones de años en estas simulaciones, son simulaciones numéricas, en la cual los planetas se han movido. Se alcanzan a ver aquí, por ejemplo, que en esta posición Neptuno estaba como a unas 22 unidades astronómicas y acá ya se encuentra pues prácticamente muy cerca de donde está actualmente. Y también los planetesimales se han modificado y bueno, de hecho ves cosas que pues como que se parecen un poco a lo que se observa actualmente. Sí hay objetos que están en resonancias, pero definitivamente aquí la película no se ha acabado solamente que en aquel entonces las simulaciones llegaban hasta aquí. Cuando se continúa este proceso, de hecho lo que se ve es que mientras haya disco de planetesimales, Neptuno se sigue moviendo y ahorita vamos a ver unos cálculos en ese sentido. Pero entonces la idea principal o lo interesante de todo esto es que los planetas jovianos no se formaron donde están ahora. Básicamente esto nos está diciendo que si queremos dar lugar a las poblaciones que se observan en el cinturón de Kuiper, probablemente la arquitectura original del sistema solar era muy diferente a la que tenemos actualmente. Estas son otras simulaciones donde estaban variando la masa del disco, es decir, ponen un disco con poquitos planetesimales, un disco con muchos planetesimales, en este caso son 200 veces la masa de la Tierra. Entonces lo que ven es que si hay poquitos planetesimales, pues básicamente la migración es poquita. Si son muchos planetesimales, la migración es muy fuerte porque básicamente el efecto del que hablaba ocurre con mayor intensidad. Y esto es algo de lo que les decía ahorita, que una cosa que se observa aquí es que Neptuno no ha parado de migrar. Y de hecho cuando se hicieron simulaciones en las que continuaban en el tiempo donde terminó Malotra, pues se ve que Neptuno sigue moviéndose y moviéndose hacia afuera mientras haya disco de planetesimales. Y esa es una de las cosas que no está clara. Entonces, una de las características de estos esquemas evolutivos es que la evolución de los planetas, este proceso de migración era estable, es decir, es un proceso que se da de manera gradual, aunque parece aquí como que hay brincos, etc., pues la escala de tiempo es muy grande, estamos hablando de 30 mega años. Y anotaba Malotra en su trabajo que esto era una consecuencia del hecho de que se habían escogido condiciones iniciales que no llevaban a inestabilidad. Y entonces vinieron obviamente alguien y se le ocurrió, bueno, vamos a empezar de una configuración que no sea estable. Y esto lo hicieron unos investigadores que estaban en aquel momento centrados en la Universidad de, en el Observatorio de la Costa Azul, en Nisa, en Francia. Y básicamente lo que ellos plantearon es que vamos a llevar las cosas al extremo y vamos a empezar de una configuración inicial súper compacta que haga que los planetas en su migrar pasen por una resonancia entre ellos, particularmente Júpiter y Saturno. Y entonces eso lo ven aquí, ven que, por ejemplo, en este caso, en estas simulaciones que están mostrando el tiempo contra, en este caso, el perihelio y el afelio de cada uno de estos cuerpos, lo que ven básicamente es que la migración empieza a ocurrir más o menos como veía Malotra, pero luego llega un tiempo en el cual se desata todo el desorden y básicamente los planetas pasan a tener una, modifican su órbita en un periodo de tiempo muy corto para alcanzar, dependiendo de cómo metan las condiciones en su sistema, para alcanzar órbitas similares a las que tienen actualmente similares, insisto, en esa parte, ¿no? Entonces, déjenme, pongo nomás rápidamente una animación que te veía por aquí de este modelo que se ha vuelto como el, digamos, el modelo más desarrollado en esta área. Entonces, lo que vamos a ver aquí es básicamente una simulación en la cual estamos viendo desde arriba el sistema solar primitivo. Esta es la condición inicial del modelo de NIS. Como decíamos, las órbitas están muy pegaditas una a la otra. Entonces, si lo piensan ahorita, Neptuno actualmente se encuentra a 30 unidades astronómicas, estaría por aquí la órbita de Neptuno. Mientras que en este caso, de hecho, se encuentra en esta simulación en particular, se encuentra por adentro de la órbita de Urano. Y bueno, lo que tenemos básicamente son los planetas, un disco de planetesimales de estos cuerpos muy pequeños, y luego lo que se hace, pues básicamente es dejar que se siga la dinámica de este sistema. Y entonces, pues, los planetesimales, algunos de ellos empiezan a interaccionar con Neptuno, se empiezan a perturbar sus órbitas, etcétera. Pero cuando llegamos por ahí de unos 800 millones millones de años, de repente hay un brinco que era el que veíamos en las, en el perihelio y el afelio de Urano. Y entonces, en este caso, por ejemplo, ocurre que la órbita de Urano y la órbita de Neptuno se intercambiaron. No ocurre en todos los casos, pero en este caso en particular sí. Y el disco de planetesimales que estaba acá afuera, pues prácticamente ya no está. Presuntamente, estos objetos que están aquí, son los que pasan a constituir el cinturón de Kuyper. Entonces, ese es el modelo de Nice. Entonces, desafortunadamente, o una diferencia importante con los modelos anteriores que tienen estos modelos inestables, pues es que la dinámica que siguen los planetas en esos sistemas es terriblemente sensible a las condiciones iniciales. Es un problema muy, muy, muy caótico y lo que eso implica, pues es que predecir a partir de una condición inicial cuál va a ser la configuración final es bastante difícil. Incluso puede ser tan sensible que si ustedes cambian la posición de uno de los planetesimales, la configuración final sea totalmente diferente. Y lo que eso implica, o lo que es que no podemos realmente hacer una predicción de que una configuración inicial nos va a llevar a una cierta configuración final. Porque lo estamos haciendo a través de métodos numéricos, ¿no? Y bueno, entonces se pueden hacer un análisis estadístico, pueden hacer ustedes un montón de simulaciones y ver qué es lo que le pasa al sistema solar. Y una de las cosas interesantes que encuentran es que la configuración actual del sistema solar con Neptuno a 30 unidades astronómicas, Urano a 19, etcétera, realmente es un resultado muy poco probable. Probablemente menos de una en mil de todas las realizaciones que se hacen de este sistema terminan en una configuración como la que tenemos actualmente. Y entonces pues se han hecho iteraciones de este modelo, que el modelo NIS 2, que el modelo NIS 2.5 y son como arreglos ad hoc que se hacen al modelo para tratar de mejorar la probabilidad de que tengamos una configuración como la que tenemos. Pero bueno, esto nos lleva otra vez de regreso a esta pregunta que teníamos al principio. esta es una simulación en la cual se está mostrando el semieje, el perihelio y el afelio, ¿sí? Para cada uno de estos planetas como función del tiempo. Y entonces ven que cuando pasamos por esta inestabilidad, que lo que está pasando básicamente es que Saturno y Urano cruzan una resonancia entre ellos dos, ¿sí? Pues las cosas cambian abruptamente, ¿no? Y en este caso particular, al final de la simulación, pues ven ustedes que terminan con una configuración que no necesariamente es la que tenemos actualmente, ¿no? Y esto pasa mil veces mientras que el sistema solar pasa una vez cuando uno hace este tipo de simulaciones, ¿no? Entonces, decíamos que la idea era tratar de ligar esto, lo que es la distribución actual de los objetos en el cinturón de Kuiper con la evolución del sistema solar. Si nos fijamos nada más en los planetesimales, aquí estamos mostrando semieje, excentricidad de inclinación y partimos con una configuración inicial más o menos como esta, ¿sí? Lo que pasa es que cuando empieza a presentarse la inestabilidad y Neptuno empieza a entrar al disco de planetesimales, empieza a mandar un montón de objetos a órbitas mucho más excéntricas, mucho más inclinadas, ¿sí? Pero continúa migrando a través del disco y eventualmente cuando se adquiere ya la configuración final, pues quedan nada más unos cuantos objetos por ahí que están dispersos en una región muy pequeña, ¿sí? Si se acuerdan de esta gráfica más o menos es como la que mostraba para los objetos conocidos del cinturón de Kuiper. Y bueno, una de las cosas que ven aquí es que los objetos dispersos pues sí que se reproducen más o menos, pero no tenemos cinturón de Kuiper, ¿no? Entonces, ha sido uno de los problemas en los que se está trabajando. ¿Cómo es que puedes terminar? Parece que el proceso de migración planetaria sí puede dar lugar a que se muevan los planetas, obviamente, pero no es fácil hacer un modelo que también produzca un cinturón de Kuiper como el que tenemos actualmente, ¿no? Y bueno, entonces la idea pues es tratar de descubrir más objetos transneptunianos para seguir restringiendo estos modelos, sobre todo descubrir los objetos más pequeños que son los más numerosos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos de que el cinturón de Kuiper se acaba en una región, pues en realidad no sabemos si podría haber más allá de esa frontera objetos de mucho más pequeños que no podemos detectar. La manera como se descubren estos objetos, pues es básicamente checando, revisando porciones del cielo, haciendo exposiciones relativamente en tiempos diferentes y analizando si hay algún objeto que se esté moviendo, algunos objetos se mueven muy rápido y esos inmediatamente los identificamos como asteroides y hay objetos que se mueven justo con la velocidad que esperaríamos que se mueven, que se movieran como si estuvieran en el cinturón de Kuiper. Entonces, si se observa un objeto así, pues básicamente se anotan sus coordenadas, se reporta el objeto y luego toda una comunidad de observadores le da seguimiento y se puede determinar la órbita de este objeto con mucha precisión. Este es un método que no es nuevo, es un método que utilizó Tomba más o menos, aunque él usaba placas fotográficas para describir Plutón y bueno aquí no alcanzan a ver ustedes pero aquí hay un puntito que después se movió un poquito más para acá. Aquí está otro ejemplo de cómo se utiliza esto. El problema que tiene este método es que depende del brillo de los objetos y el brillo de los objetos, como son objetos opacos que no están generando su propia energía, pues depende básicamente de su tamaño, de su albedo y de su distancia con el Sol. Y el efecto de la distancia es el que nos mata. ¿Por qué? Porque la luz del Sol tiene que viajar desde el Sol hasta el objeto, chocar y en esto se reduce en 1 en R cuadrada y luego se regresa a nosotros que estamos básicamente a la misma distancia que el Sol. Entonces se reduce otra vez en 1 en R cuadrada y entonces tenemos que el brillo de los objetos decae como 1 entre R a la cuarta. Y entonces muy fácilmente podemos, tenemos que los objetos pequeños del orden de un kilómetro, si se encuentran en el cinturón de Kuiper, pues básicamente tienen magnitudes. Esta es una medida del brillo del objeto que están por arriba de lo que podemos detectar incluso con el telescopio espacial o con los telescopios más grandes. Bueno, esta es una ilustración de estos límites de detección. Aquí lo que se está mostrando es el tamaño del objeto. Acá es la distancia a la cual se encuentra el objeto. Y estos son contornos de magnitud. Este es magnitud 30, que es como el límite de lo que podemos observar con los telescopios más poderosos. Y lo que vemos es que los objetos del orden de un kilómetro, pues están fuera de toda posibilidad, salvo que estuvieran muy cerca. Si están en el cinturón de Kuiper que anda por aquí, pues están fuera de toda posibilidad de ser detectados con estos métodos. Y entonces llegamos al proyecto Taos. El proyecto Taos lo que trata de hacer es darle la vuelta a este problema buscando ocultaciones de estrellas en el fondo del cielo por objetos que de repente pasen entre nosotros, que estamos aquí en uno de estos telescopios, y la estrella. Una parte importante de este cambio de enfoque, pues es que de esta forma solamente se pueden determinar propiedades estadísticas de esta población. No podemos realmente seguir un objeto. Simplemente vamos a estar mirando estrellas y de repente una de las estrellas se va a apagar momentáneamente. Y si tenemos suficiente información, pues vamos a poder saber que no fue otra cosa más que un objeto transneptuniano. Y entonces hacemos una estadística. Ah, va uno. Y de tal tamaño. Y luego esperamos otro y esperamos otro. Y obviamente es trabajo muy paciente, pero afortunadamente lo hacen los robots. Hay una serie de complicaciones en este método que tienen que ver con el hecho de que los objetos transneptunianos son muy pequeños y se están moviendo relativamente rápido. Más bien la Tierra es la que se está moviendo relativamente rápido. Y eso hace que las ocultaciones típicamente duren del orden de una fracción de segundo, una décima de segundo. Por otro lado, las ocultaciones son muy raras. Tenemos, dependiendo de cuántos objetos transneptunianos pequeños hay, tenemos entre 10 a la menos 4 y 10 a la menos 2 ocultaciones por cada estrella por año. O sea, si ustedes se quedan viendo una estrella, tendrían que esperarse entre 10 a la 4 y 100 años para observar una ocultación. Y la otra, pues es que hay una gran cantidad de fenómenos que pueden dar lugar a falsos positivos. Un pájaro que pasa enfrente del telescopio, un problema en el detector, yo qué sé, ¿no? Entonces, Taos lo que propone es hacer fotometría muy rápida, ¿sí? Fotometría, pues básicamente es medir el brillo de la estrella con cadencias superiores a 5 Hz, ¿sí? Observar muchas estrellas para este problema de la... que son raros y además por mucho tiempo. Estamos hablando de que vamos a observar del orden de 10.000 estrellas por 5 años. Tenemos múltiples telescopios y eso lo que hace es que permite discernir, si fue un pájaro, pues va a ser muy raro que lo vean los tres telescopios al mismo tiempo. En fin, una serie de cosas que se pueden eliminar teniendo varios objetos. Y la otra es que tenemos sensores con muy bajo ruido que también nos ayudan a discernir esta parte, ¿no? Entonces, hubo una primera fase de este proyecto en la cual no participó la UNAM. Se construyeron cuatro telescopios relativamente pequeños, son de 50 centímetros, y se localizaron en un observatorio que está en Taiwán. Este observatorio, pues es un lugar con un clima muy malo. Y, bueno, una serie de problemas instrumentales básicamente llevaron al resultado nulo que se ha tenido hasta ahorita. Bueno, no es totalmente nulo. En realidad se ha podido establecer una cota a la cantidad de objetos que pueden existir. Este es el número de objetos que se detectan como función del diámetro por grado cuadrado. Y lo que se tiene básicamente es que se pone una cota de cuántos objetos podrían ser, ¿no? No pueden ser más de esto, y no hay otro proyecto que pueda ahorita determinar esa cota mejor que el proyecto Taos, aunque no se ha tenido ninguna detección. Este nada más es un ejemplo de lo que andamos buscando, aunque en este caso no es un objeto transneptuniano, es un asteroide. Se fijan en esta estrellita y está muy tranquila y de repente se apagó por una fracción de segundo, ¿no? Y entonces nos planteamos irnos a un mejor sitio, tener mejores telescopios, mejores detectores. Entonces, la meta es tener 100 veces la tasa de detección de lo que se tiene ahorita con el proyecto Taos 1. También se aumenta la tasa de muestreo de 5 Hz a 20 Hz. Y bueno, aquí es donde ya entra la UNAM. Esta nada más es una breve descripción. Se trata de tres telescopios. Tienen un campo amplio. Están mirando 2.3 grados del cielo en cada uno de ellos. Todos están mirando en la misma región. Son robóticos y van a estar equipados con unos dispositivos muy modernos que de hecho todavía se están construyendo. La meta es monitorear el brillo del orden de 10.000 estrellas con una cadencia de 20 Hz. Aquí lo que estaba mostrando básicamente es en un campo del cielo donde tengan ustedes cerca del plano de la galaxia, pues hay muchas estrellas y este es un campo fuera del plano de la galaxia y hay menos estrellas. Es el número de estrellas como función de la magnitud, es la función acumulativa. Y bueno, si queremos observar 10.000 estrellas, pues debemos de poder observar más o menos hasta una magnitud 15-16. Y a esa magnitud lo que podemos predecir para nuestra señal a ruido es que vamos a tener del orden de una señal a ruido de 10 en el proyecto Taos. Y eso nos sirve bastante bien para lo que queremos hacer. Hablaba de la cadencia de muestreo. La cadencia de muestreo es importante porque de hecho las ocultaciones de estos objetos no ocurren como los tránsitos de los planetas. Ocurren en un régimen de difracción y entonces la sombra que ustedes van a ver cuando estén en la Tierra no va a ser simplemente que la estrella estaba y de repente se apagó como en el caso del asteroide, sino que de repente van a pasar por el patrón de difracción y entonces el brillo de la estrella de hecho momentáneamente va a aumentar aquí en el anillo de aire y luego va a aumentar también, va a bajar como se esperaba y luego va a aumentar en el centro y así, ¿no? Esto es para el caso de un asteroide de 3 kilómetros en el cinturón de Kuiper. Y todos los objetos con los que vamos a estar trabajando básicamente van a tener este tipo de patrones. Y entonces la cadencia de muestreo les permite resolver este patrón de difracción de donde se puede sacar también información sobre el tamaño del objeto, sobre incluso la forma del objeto, es algo en lo que estamos ahorita empezando a trabajar. Si tienen ustedes una cadencia de muestreo muy grande, entonces pueden incluso ver más o menos algo que se parece al patrón de difracción. Aquí está otro ejemplo de cómo este patrón de difracción nos puede dar información. Estos son dos objetos en la misma distancia, con la misma órbita, digamos, pero que son de diferentes tamaños y el patrón de difracción es bastante diferente. Entonces si podemos medir el patrón de difracción, podemos sacar de la ecuación el problema que siempre hay de que si la ocultación fue muy larga es porque se estaba moviendo lentamente o porque el objeto era muy grande. Entonces con el patrón de difracción podemos romper esa ambigüedad y resolver ese problema y tener toda la información sobre el objeto. Aquí nomás es el ejemplo de cómo se vería la ocultación si estuvieran midiendo a 5 Hz. Básicamente verían que de repente hay un escalón para abajo, pero si están a 20 Hz pues pueden ver toda una estructura en el patrón de difracción. Hablábamos de mejor sitio, pues obviamente estamos hablando del Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir, que está acá. Y la razón por la que está aquí pues es más o menos esta que aparece aquí, este San Pedro, y es un lugar bastante oscuro, pero además de ser muy oscuro, es bastante seco, no llueve mucho y tenemos del orden de 250 noches al año en que podemos funcionar. Si se acuerdan hace rato decía que la gente de Lulín tienen del orden de 60 noches al año y eso es típico en la mayoría de los lugares que no son buenos para astronomía. Pero San Pedro sí es, y es muy bueno además. Entonces lo que estamos haciendo básicamente es que esta es la zona donde actualmente están los telescopios, no sé si alguno de ustedes ha ido al observatorio, pero tenemos aquí tres telescopios, acá está el campamento, hay una carretera, un camino que lleva a esta zona. Y el problema que tenemos aquí es que esta zona es muy angosta, es un risco de aproximadamente unos 70 metros de ancho. y hablaba yo de que los telescopios tienen que estar separados unos de otros para evitar los falsos positivos por fluctuaciones en la atmósfera y eso nos obligó a buscar otro lugar en la misma zona. Identificamos esta meseta que se encuentra aquí, que es un cerro que le llamaban de las antenas y entonces lo que hemos estado haciendo es, bueno esta es otra imagen, estamos hablando de esta zona de aquí, donde se van a instalar los telescopios. Aquí estamos parados en el telescopio de dos metros es otra vista, acá estamos mirando desde el oeste, desde el este, acá está el telescopio de dos metros y aquí es donde van a estar los telescopios aceptados. Y bueno, hablaba del proceso de gestación, el sitio este pues no, había una brecha, muy, solamente vehículos de todo terreno podían circular y entonces para el proceso de construcción necesitamos algo un poquito mejor y hemos estado trabajando en hacer un camino. Necesitamos llevar energía eléctrica al sitio y además de eso fibra óptica para transmitir los datos o al menos para comunicarnos con los telescopios y eso es lo que está aquí mostrándose. Eléctricamente eso ya se terminó, estamos trabajando también, ya terminamos lo que es el diseño de los edificios. Los edificios son unas estructuras que también son muy interesantes porque se diseñaron para minimizar lo máximo posible con lo que se conoce como la masa térmica. Lo que pasa es que los telescopios, como el telescopio de dos metros, por ejemplo, están hechos básicamente de concreto. Entonces durante todo el día se calientan y se calientan y se calientan y en la noche cuando necesitamos observar, el concreto sigue caliente y eso hace que se genere turbulencia en las paredes del telescopio, que se pasa en las paredes del edificio, que se pasa el telescopio y entonces eso perturba la imagen y mete fluctuaciones que no necesitamos, que no queremos. Entonces este telescopio se diseñó para minimizar eso y entonces prácticamente todo es de metal. El metal tiene una masa térmica mucho más, se enfría mucho más rápido. Este es un modelo y otra cosa que tiene es que tiene una capa, un parasol. Esta parte da hacia el sur y entonces básicamente todo el día está bloqueando de tal forma que el telescopio no se caliente. Entonces es un modelo en el cual hemos estado trabajando y es una parte novedosa. Este es un modelo que estamos haciendo de cómo va, esta es ya la estructura que va a tener, pero solamente que lo hicimos muy chaparrito. Este es lo que va en la cimentación y estas son las estructuras que van a las vigas que soportan al telescopio en los lados y esta es la parte donde va a estar el piso de observación. Y lo que pasa es que estamos checando que todo el diseño esté bien antes de mandarlo a construir de a de veras y que luego tengamos algún problema. Los telescopios prácticamente ya están, ya están construidos, se están construyendo en una fábrica de telescopios en Colorado. Uno de los espejos falta por ser terminado, pero los otros dos ya están. Aquí ya se está empacando, no se alcanza a ver muy bien, pero ahí está. Uno de los telescopios ya empacado y listo para enviarse. Las cámaras de estos telescopios son algo muy novedoso porque se hacen, número uno, es un mosaico de detectores, como tiene el satélite Kepler o el SST, pero obviamente este es mucho más chiquito, estamos hablando de como de 15 centímetros por 15 centímetros, de tomos es un mosaico bastante grande. La cámara es del orden de 70 megapíxeles cada una, y bueno, si le ponen ustedes 20 exposiciones cada segundo, pues rápidamente llenan sus discos duros. Y entonces uno de los problemas interesantes, pues es ver cómo vamos a hacer esto, y una de las soluciones que se tomó es dejar de usar los detectores típicos, que son los CCDs que se utilizan en la astronomía, y utilizar unos detectores que se conocen como CEMOS, que también se utilizan mucho, pero no para fines astronómicos, porque esos detectores puedes tú guardar un pedacito, leer nada más un pedacito del detector. Y entonces en vez de leer todo, pues nada más lees las estrellas que estás monitoreando. Pierdes mucha información, pero de todos modos este era demasiada información simplemente para transferir, ¿no? Entonces estamos también trabajando en esa parte. Y bueno, hay una serie de problemas relacionados al proyecto Taos, que no son estrictamente astronomía, y no son estrictamente, digamos, instrumentación, sino que tienen que ver más bien con el análisis de datos, ¿no? Esto es un ejemplo de una curva de luz, esto es básicamente el brillo de una estrella medido en ciertas unidades arbitrarias, como función del tiempo, ¿sí? Entonces lo que ven ustedes es que el brillo se está fluctuando, ¿verdad? Porque las estrellas tintinean, etcétera, hay ruido del instrumento. Entonces tienen ustedes ahí, y lo que se hizo es que se implantó aquí un evento típico, y bueno, lo primero que ven ustedes es que así a ojo de ahí rápido, y con esta imagen mala que traje, pues no se ve realmente nada sobresaliente. Si hacen un zoom, ¿sí? Pues ven ustedes los datos que tienen, y de repente se ve ahí el evento que implantamos, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿podemos diseñar un algoritmo matemático que pueda analizar esto? Esto no lo van a ver personas, ¿no? Esto está ocurriendo para 10 mil estrellas, ¿no? Toda la noche durante cinco años. Entonces esto no lo van a ver personas, lo van a ver computadoras. Y entonces la pregunta es, ¿cómo le hacemos para que la computadora reconozca que esto es un evento? Y eso es un problema muy interesante, que estamos ahorita buscando ayuda por cualquier lado que podamos, ¿no? Bueno, ya para terminar, hay algunos otros objetivos secundarios que tiene el proyecto. Uno de ellos que estamos encabezando nosotros, es el usar la información que tenemos sobre las estrellas, para ver si podemos detectar tránsitos de planetas alrededor de esas estrellas. ¿Sí? No tránsitos de objetos del cinturón de Kuiper, sino planetas alrededor de estas mismas estrellas, planetas extrasolares. Y bueno, hemos estado haciendo algunos cálculos, es un trabajo muy preliminar, pero creemos ahorita que sí vamos a poder detectar probablemente cientos de nuevos exoplanetas a partir de estos resultados. Otra vez tenemos que trabajar en la parte de las matemáticas y del reconocimiento de patrones para sacar esta información. Y bueno, ya nada más para concluir. Una de las razones por las que estamos metidos en este proyecto, como Instituto de Astronomía, y muy contentos de que esté finalmente marchando, es que el Observatorio Astronómico Nacional, que comentaba yo, tiene estos tres telescopios, pues tiene más de 35 años que no construyó un telescopio nuevo. O sea, el telescopio más nuevo que tenemos es el telescopio de dos metros, la joya y la corona, pero ya tiene más de 30 años. Estos otros dos telescopios, el telescopio de 84 centímetros y el telescopio de metro y medio, son telescopios que de hecho eran, como dicen los americanos, surplus, eran de segunda mano o tercera mano, de hecho, y que algunos colegas de la Universidad de Arizona y de otros lugares nos ayudaron a conseguir y que han trabajado muy bien y que se han hecho todo, es como un bochito viejo, se le han hecho un montón de reparaciones, pero no tenemos esta nueva infraestructura y bueno, de un jalón vamos a tener otros tres telescopios y eso nos da mucho gusto. Y por otro lado, pues también abre la puerta a otras colaboraciones internacionales también en torno al observatorio. Y entonces yo con eso termino. En principio, ahora es que como dicen las películas, a partir de 2015. Próximamente. Gracias.